En una apasionante discusión, analizaron los peligros de las nuevas tecnologías, los trastornos en el mercado laboral y el futuro de las nuevas generaciones. Spoiler, no se pusieron de acuerdo Yan Le Kun vs Yuval Nogu Arari. Uno es investigador, el otro historiador. El primero no ve motivos para alarmarse por la aparición de la inteligencia artificial mientras que el segundo teme que conduzca al colapso de nuestra. Civilización, Arari firmó la carta abierta lanzada por el think tank The Future of Life, junto a cerca de 30.000 pensadores, pidiendo una pausa de seis meses en el desarrollo de herramientas más potentes que GPT-4, el modelo de lenguaje que aceleró la adopción de chat GPT en un tiempo récord, mientras que Le Kun calificó de ridículo tanto alarmismo, la revista francesa Le Point Les propuso un debate por videoconferencia. Punto. Uno desde Nueva York y el otro desde Jerusalén, argumentaron sus puntos de vista sobre las promesas, los peligros y el futuro de la IA. Le Point rompió el hielo con una pregunta básica, ¿cuál es su definición de inteligencia? Para Yan Le Kun, la inteligencia significa ser capaz de percibir una situación, planificar una respuesta y actuar para alcanzar un objetivo, es decir, ser capaz de perseguir una situación y planificar una secuencia. De acciones, y para Yuval Noguarari, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Desde los organismos unicelulares que buscan alimento hasta los humanos que descubren cómo volar a la luna, eso es inteligencia. No es lo mismo que la conciencia. En los humanos, se mezclan. La conciencia es la capacidad de sentir cosas, dolor, placer, amor, odio. Nosotros, los humanos, a veces utilizamos la conciencia para resolver problemas, pero no es un ingrediente esencial. Muchos organismos resuelven problemas sin tener conciencia, como las plantas y los microorganismos. Las máquinas también pueden ser inteligentes y resolver problemas sin tener sentimientos, detalló. Las máquinas officially laáncurgias de infancia, nunca estén suficientes. Las máquinas de tener